Esta noche comienzan oficialmente las fiestas en honor a la Virgen de la Soterraña de Madroñera. Será a partir de las nueve y media con el pregón de las fiestas patronales. Vamos a desarrollar el cartel de las fiestas de este año con José Diego Casco Hoyas, el ex-concejal de festejos del Ayuntamiento de Madroñera. Muy buenos días y bienvenido. Buenas, Consuelo. Bien, ¿y por ahí qué tal? Bueno, pues aquí estamos haciéndonos eco de todas las fiestas que se están viviendo ya a partir de este mes de agosto en todo nuestro entorno, porque la verdad todos los pueblos están en fiesta, hay que decirlo, sí. Bueno, decía que esta entrevista la escuchan el viernes, pero realmente la estamos grabando el jueves por la tarde. Bueno, decía, es verdad que el pregón es el propio viernes, es cierto, ahora lo que hay es la gincana. Claro. Claro, claro, sí, 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 efectivamente. Bueno, ¿cómo se presentan estas fiestas en Madroñera, José Diego? Bueno, pues ya se nota en el ambiente. A partir del miércoles en adelante se nota que la gente sale más y las calles se llenan de gente. Parece que han gustado la programación. ¿Ha llegado mucha gente a Madroñera? Sí, sí, sí. La verdad es que a partir del miércoles, ya te digo, que hay bastantes. Bueno, y mañana ya será increíble, ¿no? Bueno, mañana tiene que estar eso a rebosar. Sí. Debe ser, además. Debe ser, exactamente. Debe ser así. Tendría que ser así. Sí, efectivamente. Oye, José Diego, como concejal de festejos que eres, no sé si tenéis nombrada una comisión de festejos en Madroñera o es algo que hace la propia concejalía en colaboración con, no sé, si asociaciones o con técnicos. ¿Cómo organizáis las fiestas en Madroñera? Pues en las fiestas tenemos un equipo en Cultura, en la Consejería de Cultura y Festejos, un buen equipo formado por una coordinadora y por dos monitoras socioculturales, que han sido las que se han encargado de organizar todas las fiestas. Después, aparte, se habla con todas las asociaciones y son las que hacen las fiestas. Sí. Siempre ha sido así, desde que estamos nosotros ahí en el ayuntamiento. Y bueno, por ahora el año pasado ha salido bastante bien y este año esperemos que tenga la misma comida. Hombre, seguro que sí, ¿no? Porque la gente está esperando las fiestas patronales siempre, las fiestas de cada pueblo, de cada uno de nosotros, pues con muchísima ilusión, mucho cariño, porque es el momento del reencuentro. De decir, venga, durante unos días lo vamos a pasar fenomenal. Y yo creo que cualquier propuesta que se haga desde cualquier ayuntamiento, ¿no?, pues siempre es bien acogida. Bueno, eso esperemos para este año. Bueno, para este año, ¿habéis tenido que hacer encaje de bolillos para hacer las fiestas? ¿Habéis tenido que recortar mucho el presupuesto? ¿Se ha implicado más, quizá, eso, la ciudadanía en organizar cosas? Porque han entendido que o lo hacemos nosotros o si no, no se va a poder hacer la mayoría de cosas. Siempre, siempre, siempre se implica, siempre se implica la ciudadanía y sobre todo las asociaciones. Sí, no, eso no. Es más, cada día actúa una asociación distinta. Sí. Entonces, eso beneficia mucho a las fiestas. Hombre, ayuda, ayuda mucho. Exactamente. Porque la verdad que hay mucho del propio pueblo dentro del programa de fiestas, según hemos podido ver. Pues sí, el 50%. Se puede decir que es el 50%. Y la participación, pues, es mayor todavía. Si no hubiera sido por eso, también lo que te comentaba, José Diego, las fiestas tendrían que haberse visto sustancialmente recortadas. Claro. No hubiese, no recortadas, sino que te hubieses tenido que gastar mucho más dinero. ¿Y se puede? Mucho más dinero porque la gente de aquí colabora muchas veces desinteresadamente, de más de desinteresadamente, diría yo. Sí, que a veces ponen dinero hasta de su bolsillo, ¿no? Pues muchas veces quizás sí. Muchas veces quizás sí. De ahí viene la buena gente que tenemos aquí en Madroñera. Vamos, eso que a nadie le quepa duda. ¿Verdad? Pues sí. Eso no cabe la menor duda. ¿Con qué presupuestos movéis este año? Pues más o menos como el año pasado. El año pasado, lo que es la contratación de los grupos, de las actuaciones y demás, fueron unos 12.000 euros este año. Se nos sube un pelín porque hemos querido traer un grupo para el concierto del viernes que fuese gratis para todos los públicos, que no tuviese el pueblo que pagar nada, y un grupo de más nombres, como son los inhumanos. Sí, ¡ay, me encantan! Sí, como son los inhumanos. Repite en Timón y Rumba y repite el tributo a Manolo García y el último de la fila. Y otro a Mecano, ¿eh? Y tenemos un tributo a Mecano que es nuevo, creo, por aquí, por la región, y en Metal Manía, que ya se le conoce, ya es bastante conocido, un tributo a Metálica. Sí, exacto. Entonces, ahí el concierto se nos ha ido un pelín más, pero hemos conseguido traer el espectáculo de caballos totalmente gratis, y el Grand Prix del domingo también lo hemos conseguido traer totalmente gratis. Ajá. No nos cuesta un duro el ayuntamiento. Entonces, lo que nos hemos gastado de más por un lado, lo hemos quitado por otro. Se ha compensado y bueno. Se ha compensado un poco, y bueno, ha salido bastante bien. Y más o menos está equilibrado con... Sí, sí, lo que hemos aumentado por un lado, lo hemos reducido por otro. José Diego, ¿cómo podríamos definir las fiestas de madroñera? Para la gente que nos esté escuchando y que tenga la intención de acercarse. Pues que son unas fiestas distintas, unas fiestas especiales. Unas fiestas para todo el mundo. Sí, para estar en la calle todos juntos, a todas las horas del día. Exactamente. Tenemos charangas, tenemos muchos espectáculos para los niños, espectáculos para la juventud, tenemos espectáculos para mayores, completas. Todo gratuito. Todo gratuito, exceptuando el espectáculo de caballos y el Grand Prix, que por eso nos viene gratis, porque cobraron una entrada, entre 7 y 12 euros le tenemos pactado. Porque vienen ellos a taquilla, ¿no? Claro, vienen ellos a taquilla. Hemos conseguido eso porque, en fin, la negociación ha sido durante un par de meses y a la última hora hemos sacado esa negociación. Y bueno, creemos que era algo bueno para el pueblo y que podían elegir ellos si querían pagar o no para verlo. Claro. El resto, pues hemos elegido nosotros, que no paguen nada al que quiera acercarse a verlo. Esta noche, José Diego, será el pregón de las fiestas en la Plaza Mayor como cada año. ¿Será el alcalde el encargado de salir al balcón y decir a todos los madroñeros que empieza la función, no? Exactamente. Será el encargado de dar el pregón si no surge ninguna novedad, ningún impedimento. Y, como siempre, tendremos a las socioculturales, a las monitoras socioculturales leyendo el programa y, acto seguido, tendremos el pregón del señor alcalde. Hay dos cosas que coinciden a la misma hora, José Diego. Hay, a las diez de la noche, por una parte, en la Plaza de Abastos, danza flamenca y luego está ese concierto del que nos has hablado también a la misma hora en la Plaza Mayor. ¿Cómo es esto, que coincidan a la vez? Eso ha tenido que coincidir por la sencilla razón de que no hay sitio en otros días para poder meter... Porque, como tú bien sabes, en Madroñera el concierto es siempre el viernes. Y una vez empieza a las nueve, otra empieza a las diez, otra a las doce. Y con la cantidad de grupos que traemos, que son cinco, si queremos disfrutar bastante de cada uno de ellos, tenemos que empezar el concierto muy temprano. Y además que se puede decir que son públicos diferentes los de un grupo. Exactamente. Eso es lo que te iba a comentar después. Luego la danza flamenca nos pidió exclusivamente el viernes, que no podían otro día. Entonces, si queríamos cuadrarlo, tenía que ser así. Tenía que ser así. Es igual que el tema del espectáculo de caballos, que tenía que ser ese día y a esa hora. Porque no podía ser otro día. Entonces se solapa con el cantajuegos. Claro, pero es que no se puede hacer de otra manera. Claro, es imposible porque son muchos eventos y es lo que tú dices, para gente diferente. Diferente. Son totalmente diferentes el tipo de público del flamenco al tipo de público del metalmanía, por ejemplo. Sí, 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 exacto. Hombre, yo me imagino que la plaza de Madroñera se va a llenar mañana, perdón, esta noche de viernes, de un montón de gente joven llegada desde diferentes puntos, ¿no? Exactamente. Eso esperamos. Sí, sí, claro. Que la gente venga y conozca Madroñera y, bueno, y se lleve un recuerdo agradable nuestro. Sin duda, por supuesto, claro que sí. Luego, bueno, pues habrá, como siempre, la peña flamenca. Sí, luego tenemos, el sábado tenemos, como te he comentado, la charanga, el espectáculo de caballos, el cantajuego infantil para los niños. Sí. Tenemos también la discoteca móvil, que viene entre DJs ya bastante conocidos a nivel nacional. Ajá. Repite Ecoque Serrano. Tenemos a Capuchi DJ y Albert Fernández, que tiene ahora un tema nuevo metido en el Caribe. Ajá. Entonces, bueno, está bastante bien. ¿Gratis también será? También gratis. Muy bien, muy bien. Y para todos los públicos, esto será la esplanada del pabellón. Sí. Para molestar un poquito a cada vecino, que no sea siempre lo mismo. No, para que cada vecino pueda disfrutar de cosas distintas de las fiestas. Bueno, no porque no es lo mismo. Ya me imagino, claro, por supuesto. No, porque no es lo mismo, porque los vecinos de Las Viñas, por ejemplo, y de las escorceras, siempre disfrutan de la discoteca. Sí. Qué guay, tienen la marcha a tope ellos allí. Entonces siempre disfrutan de la discoteca. Los vecinos de la plaza, los dos años que llevamos nosotros, pues están disfrutando del concierto. Claro. Entonces, siempre disfrutan de lo mismo, pero diferentes días. No se los molesta todos los días. Pero hay tolerancia, ¿no? Exactamente, sí, la gente lo entiende. ¿Se entiende que estamos en fiestas? Lo entiende la gente perfectamente. Claro. Lo único que nos piden, pues eso, que tengamos cuidado y que organicemos las cosas bien. Que no sea, que no lo dejemos de la mano de Dios. Exactamente. Bueno, ¿para eso tenéis un dispositivo especial durante estos días? Pues sí, tenemos a los trabajadores del ayuntamiento disponibles las 24 horas del día. Localizados, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, si surge cualquier problema, actúa rápido. Y como concejal de festejos, ¿puedes disfrutar relajadamente de las fiestas? O como tú dices, estás siempre por el rabillo del ojo mirando a ver... Siempre estás en tensión. Sí. Siempre estás en tensión durante las fiestas, hasta que ves que va la cosa adelante, siempre te queda eso, de decir, ¿saldrá bien? ¿No? ¿Saldrá bien? Pues siempre queda la duda, hasta que ya lo ves hecho. Claro, claro. Hasta que ya lo ves hecho. Sí, bueno, que no haya ningún incidente, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. El año pasado no hubo ningún incidente. Se pasaron las fiestas bastante bien, la gente muy contenta. Bueno, a alguna gente supongo que le gustaría, a otras no, también es verdad, ¿no? Yo hubiera gustado todo. Bueno, pero es que eso pasa siempre, ¿no? Claro. Pero bueno, la gente bastante conforme. Son las fiestas en honor a la Virgen de la Soterraña y, bueno, la Virgen de la Soterraña con ese motivo también baja desde la ermita hasta la iglesia, en donde se le hace un triduo, una procesión. La gente tiene también en cuenta el aspecto religioso de las fiestas. Sí, es mucha devoción la que hay por la patrona de Madroñera. Sí. En muchas la bajamos el miércoles y la gente, pues, como siempre, eso va a la gente… ¿La acompañó mucha gente en la bajada? Sí, sí, sí. Bastante. Y sobre todo, lo que más va la gente a la subida. Sí, claro. Es a la subida. Que eso se… Que es lo que más gusta a la gente. Se producirá ya el ultimísimo día de la fiesta. Claro, eso es el miércoles, día 6 de agosto. Sí. El último día. Bueno, pues, también queremos resaltar dos o tres cuestiones. Este año celebra el grupo de coros y danzas de Madroñera La Fuentona, celebra su 30 aniversario y, bueno, pues, va a estar animando, va a estar animando todos los bares de Madroñera el domingo, ¿no?, después de la misa. Sí, sí, sí. Es un placer y un honor que hagan su 30 aniversario estando yo de concejal de cultura. Los hemos dado todas las facilidades y que cuenten con nosotros para todo lo que quieran. Claro que sí. Los hemos puesto el día que han querido, como han querido ellos y, en fin, y estaremos colaborando con ellos siempre que lo pidan. Y luego por la noche van a actuar en la Plaza de Abastos. Actúan, tienen la actuación a las 11 de la noche el domingo. Que se llena, se pone hasta arriba. Y eso se llena, hombre, claro. Hasta arriba. Hombre, claro. Es una cosa de las que más nos gusta aquí en Madroñera. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, y luego también hay que resaltar que el recién creado grupo de teatro El Garlito de Madroñera estrena obra de teatro también con motivo de las fiestas. Exactamente. Sí, sí, sí. Como es costumbre. Hemos jugado por costumbre el año pasado. Y este año ya he estrenado una obra el año pasado y otra obra este. Entonces, siempre, ahora ya lo tenemos el martes, a las 11 de la noche, y estrenan Autoscuela Fittipaldi. Sí, sí. Que también nos vamos a reír mucho. Bueno. Como el año pasado. Además que creo recordar que el año pasado fue el evento que más gente tuvo. Sí, sí. Y unas 800 personas. Qué bárbaro. Entonces este año esperemos que sea igual o mejor. Fíjate, 800 personas. Casi 800 personas. Para ver el estreno de la obra de teatro. Exactamente. La plaza, vamos, tú conoces la plaza, la plaza que hay allá de las escuelas. Sí, sí. Llena, por todos los sitios. Qué bárbaro. No cabía un alfiler. Sí, además han tenido que hacer varias representaciones. Y después, claro, tuvieron que hacer varias representaciones a lo largo del año aquí. Bueno, pues el martes va a ser otro bombazo, seguro. Pues sí, yo espero que sí. Por el tipo de obra que interpretan y cómo lo interpretan. Exactamente. Es un grupito estupendo. Tienen, se los da bien ser cómicos. Sí, sí. Y las obras de comedia, pues se los da bastante bien. A mí me encanta. Pues sí, a todo el mundo, la verdad. A todo el mundo que les ve. Les deseamos mucha suerte, sin duda alguna. Y luego, bueno, pues como ya decíamos, el miércoles, día 6 de agosto, es el último día de las fiestas de Madroñera, con una fiesta del agua y luego ya con una verbena, que es la que organizan los mayores todos los años. Exactamente, la verbena, que llevan ya organizando la tercera edad durante varios años. Y es ahí en su sede. Y es ahí en su sede. Sí. Y es para todos los públicos. Estupendo. Entonces, esa es la que cierra la fiesta, siempre. Sí, sí. Y con mucho éxito también. Exactamente, ahí va mucha gente, va mucha gente. Sí, señor. La gente le gusta esa verbena. Hemos podido ver, como tú nos decías al principio, José Diego, la implicación, importante implicación que tienen las asociaciones, desde luego, sin duda alguna, en estas fiestas. Es algo muy importante para que se pueda sacar adelante un programa completo de muchos días de duración y enfocado para todo el mundo, para todas las edades, para los propios y para los que vengan de fuera. Pues sí, la verdad es que estamos muy agradecidos a todas ellas. Incluido una que se nos ha olvidado mencionar, que es la asociación La Peña Flamenca, que son amigos del cante, de Madroñera, que actúan el lunes. Sí, 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 aquí efectivamente. Se nos había pasado y es otra de las asociaciones que colaboran mucho con nosotros. Entonces, a la cual también estamos muy agradecidos, como al resto. Bueno, pues a nosotros nos queda desear que todo transcurra con toda normalidad, sin ningún incidente, que el pueblo esté lleno de gente en todo momento y en todos los actos que están programados. Ojalá. Y en realidad que la gente lo disfrute, que para eso son las fiestas. Pues sí, para disfrutarlas. Por lo demás, bueno, pues de otros temas hablaremos otro día, José Diego, ¿verdad? Muy bien. Porque ahora tocan fiestas. Ahora tocan fiestas, ahora no corresponde hablar de otras cosas. Exactamente. Habrá tiempo. Habrá tiempo porque inmediatamente que terminen las fiestas, bueno, una vez que empiece a llegar ya el otoño, hay que plantearse muchas cosas porque tenemos selecciones en el 2015. Sí, muchísimas, sí. Y hay que preparar todo eso, por supuesto, y ya nos ocuparemos de ello. Exactamente. Sin duda alguna. José Diego, ¿quieres hacer alguna invitación? Decir tú la última palabra. Bueno, pues nada, decir que estáis todos invitados a las fiestas de madroñera y que nada, que aquí os vamos a recibir con los brazos abiertos, por si queréis pasar un rato agradable con nosotros. Bueno, pues sin duda alguna que mucha gente irá de por aquí porque lo comprobamos siempre, todos los años van. Así que no iba a ser este año menos. Bueno, recuerden que esta noche hay ese concierto joven en la Plaza Mayor gratuito y un espectáculo de danza flamenca también gratuito en la Plaza de Abastos. Así que todos a madroñera. Nosotros agradecer a José Diego Casco, concejal de festejos del Ayuntamiento de Madroñera, que nos haya atendido y nos haya contado un poco por encima lo que van a ser las fiestas de este año que comienzan ya, esta misma noche. Muchísimas gracias, José Diego. Nada, muchas gracias a vosotros.